En cuanto al juicio, estamos muy satisfechos porque es lo que nosotros hemos previsto que iba a ocurrir, es lo que se probó, el fallo fue impecable, por supuesto que no estamos satisfechos plenamente porque hay una parte del hecho que todavía va a ser investigada, que debe ser investigada y así lo ordenó el tribunal, que es la existencia de un partícipe necesario, es decir, una persona que ha entregado a la víctima. Sostenemos que la persona que lo entregó, por la información que surgió en el debate, era gente allegada a la víctima. La condena fue una condena ejemplar, una condena severa, pero bueno, está en consonancia con lo que fue el hecho. Pedimos que se los condene por robo con homicidio resultante, es decir, homicidio en ocasión de robo y el tribunal se hizo eco de esta petición y asimimos de las condenas de las penas que pedimos. Una condena de 29 años a Marcelo Segovia, 27 años a Claudia Pérez y 26 años a Gonzalo Pérez y se abrió la investigación con respecto al entregador y con respecto a la policía. Lo que habíamos pedido nosotros como querella, que se siga investigando el tema del entregador, que no quedó claro, y el tema del accionar policial y el tema de quién lo mató a Emiliano, que tampoco quedó claro. Yo quiero saber también quién fue el entregador porque es una de las personas, creo, más importantes de lo que se desencadenó, porque fue la persona por la cual se desencadenaron los hechos también. Yo, dentro de todo, estoy conforme con la sentencia que se dio y además que para mí, es decir, esa gente no va a volver a destruir familia como destruyó la mía, entonces eso me da tranquilidad.